No vivimos. Ay, mamá. Las curvas me dan muy duro. Ay, 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 ay. No logré. Tengo una mala historia con las bicicletas. Cuando tenía como ocho años me caí por un barranco y la bicicleta me abrió la cabeza y dije, en la vida vuelvo a montar bicicleta. La bicicleta está súper bien, está cómoda. Les prometo que después de esta nota me inscribiré y haré el ejercicio de irme en bicicleta desde la salida de la universidad hasta la estación del metro. Bueno, Encicla es un sistema de movilidad sostenible que busca inicialmente crear cultura de moverse de una manera diferente, que no sea en un carro, un bus, entonces para distancias cortas en el mundo pues la bicicleta es mucho más eficiente que en cualquier otro medio de transporte. Es un servicio que facilita mucho la llegada a la universidad y más cuando uno está de afán como hoy. Entonces esa es la idea, conectar, digamos, distancias cortas que a pie pueden ser, digamos, muy largas y no justifica irse en un bus, en un carro, entonces esa es como la idea. A mí me parece una muy buena opción porque aparte de que es ecológico, uno hace ejercicio y no cuesta nada, pues no cuesta nada de esto, entonces es genial. El proyecto realmente nació de un proyecto de grado de la Universidad de AFID de la carrera de Ingeniería de Diseño. El proyecto después ya se le presentó a la área metropolitana y a través de la Universidad de AFID se hizo un convenio. El proceso para un usuario es primero hacer un proceso de inscripción a través de la página web www.encicla.gov.co una vez hecho este proceso en un máximo de 48 horas la persona queda inscrita en el sistema y ya puede venir a prestarla sin ningún problema mostrando la cédula. Bueno, vos estás inscrito como usuario o simplemente llegas a una estación que haya bicicletas. Entonces la persona llega donde la anfitrión que es la persona encargada de la estación y solo con mostrar la cédula ya se puede generar el préstamo que hace la anfitrión. Ingresa el número de cédula del usuario a través de un celular al software de control de flota y este software es el que genera el préstamo. Entonces una vez generado ese préstamo ya la persona se puede ir en la bicicleta sin ningún problema y tiene una hora para usar la bicicleta una hora o debe renovar el préstamo en alguna de las estaciones o entregarla en cualquiera que sea. Entonces por ejemplo yo soy un estudiante que vengo de la casa en el metro entonces vengo a la estación del metro me bajo a las bicicletas la presto y la puedo llevar a la estación de la Universidad Nacional la ya la entrego voy a clase igual cuando me devuelve vuelvo y cojo la bicicleta en la estación. Yo vengo desde Sabaneta y coger un bus a veces se me pone algo más carito entonces vengo hasta esta estación cojo encicla y me acorta como pues el viaje a la universidad. Inicialmente pues cuando se iba a montar el proyecto todo el mundo no van a durar dos días las bicicletas al otro día van hasta la mitad de la flota se van a perder todas increíblemente no se ha perdido ninguna nos hemos dado cuenta que Medellín tiene una cultura muy buena de respeto pues hacia hacia la parte pública para que realmente un sistema de bicicletas públicas sea exitoso o haya digamos cierto nivel de seguridad para que las bicicletas no se pierdan no se la roben es que debe ser un diseño único que no sea comercial pues en el medio donde se encuentra entonces esta bicicleta fue diseñada especialmente para eso como vos ves el marco pues es muy diferente a cualquier bicicleta que vos puedas ver en la ciudad igual además de eso nosotros tenemos digamos sistemas de seguridad como un sistema de localización satelital y podemos digamos rastrear la bicicleta en algún si hay algún inconveniente pero realmente no ha sido pues muy necesario el uso de esto porque como te decía anteriormente la cultura realmente funciona y y y en ¡Gracias!